Desde hace muy pocos años esto también forma parte del esquí, también forma parte de una actividad cada vez más demandada por esquiadores y snowboarders que ya sea por un día o durante una semana se desplazan a muchas estaciones. Diversión y gastronomía cada vez son más importantes como actividades del mundo de la nieve. Buenos días familia, bienvenidos a la Barset. Rouget es el responsable y el alma de uno de los restaurantes y terrazas más exitosas del Pirineo. Son las 9 de la mañana y apenas ha abierto sus puertas la estación de Gran Valera, pero la cocina ya está lista para recibir los primeros comensales. Os ofrezco una butifarra con alubias salteadas y unas patatas con unos huevos fritos y bacon a la plancha para empezar el día con las pilas cargadas. Es un restaurante que se distingue por la ánima que le da al equipo, que lo gestiona por el buen producto, por la calidad de servicio y por la vocación de que el cliente realmente se sienta a gusto. A partir de aquí, en función de la franja horaria, el local va cambiando. Empezaremos con un desayuno de furquilla y ganivet, que decimos aquí, de tenedor y cuchillo. Luego, durante el mediodía, antes de las comidas, pasa a ser una zona muy especial con el tema del vermouth, para hacer un buen vermouth de espinaler. Luego se come a la carta y por la tarde, pues a lo mejor, a Pérezquí de los Pirineos. Tomamos el telecabina que permite acceder rápidamente hasta el Plata Rivas Corchada, dentro de lleno en el dominio del Tarté, y donde en un espacio relativamente reducido hay una increíble oferta de restauración y gastronomía. El día es radiante y la gente esquía a placer. Toda no. Hay que hace rato se relajan en una de las muchas terrazas que hay en la zona. Esto es la terraza Malboro, donde puedes venir a disfrutar de un día como hoy, de solecito, unos buenos gin tonics, unos mojitos o unas tapitas, unas bravitas, unas lágrimas de pollo o una hamburguesa selecta de 200 gramos. A media mañana, el ambiente que se respira en esta terraza es totalmente festivo, con un numeroso grupo de jóvenes que están de celebración. Un poco más abajo, se encuentra uno de los suculentos restaurantes de la zona. Estamos en la arrocería, donde hacemos los mejores arroces de Andorra. Este es un restaurante gastronómico a la carta, que hacemos unos arroces de cansalada con trompetas de la muerte, de pulpo con espárragos verdes, de chipirones, donde después de una buena esquiada te puedes comer un buen arroz o algo para picar. Desde aquí solo hay que dejarse caer. Dejar que nuestros esquís deslicen un poco cuesta abajo, para llegar a otro restaurante del plat de Riva Escorchada, con una gran terraza. Estamos en el restaurante La Trattoria, donde hacemos aquí unas pastas italianas 100% y hacemos pizzas al momento con show delante del cliente. Mientras que abajo tenemos un fast food de comida rápida, aquí podrás comer a la carta una pasta tradicional italiana y una buena pizza. Continuamos nuestro viaje por la estación de Gran Valera, concretamente por el dominio de Soldeo Tarté. Xavi lleva 14 años en la cocina y ha trabajado en restaurantes de 3 estrellas Michelin. Actualmente gestiona todos los restaurantes de este sector de Gran Valera. Donde nos lleva ahora es a un micro restaurante muy peculiar. Estamos delante de lo que sería la Nomad, que es una de las joyas de esta temporada, un producto muy innovador, no deja de ser una máquina de pisar nieve, donde hemos construido una célula y tiene una cocina incorporada. Paralelamente tiene una terraza que va con patines y entonces es un punto de venta itinerante que está en diferentes ubicaciones de la estación, normalmente de miércoles a domingo en el mismo espacio, que al final nos da mucha salida para poder hacer relaciones diferentes con el cliente, temas corporativos y sorprender sobre todo, que es lo que intentamos cada temporada. Hoy tenemos aquí con nosotros Inmanol Jaca, propietario de Chugichu, que ha venido a hacernos una formación. Entonces, aprovechando que lo tenemos por aquí, os lo presento y veréis el producto premium que tenemos aquí. Aquí está el Inmanol con Chugichu, con la cultura del País Vasco, de la vaca vieja y gorda, a 2.000 metros, en Gran Valira, Andorra, viajando y haciendo de embajadores de la cultura de Euskadi. Con el Chugichu y la vaca vieja y gorda, aquí, que esto es la hostia, mira. Además, en el monte debe saber mejor. A la altura, ya sabemos, todos saben más rico. El champán también. Hoy en día, la cultura de ocio que tiene el cliente se traslada a todos los ámbitos. Y entonces, en el mundo del esquí ha pasado lo mismo. El cliente no solamente quiere buena nieve y esquiar en buenas pistas, sino que también quiere que toda su cadena de experiencias sea excelente. Y la gastronomía y la restauración juegan un papel muy importante. A partir de ahí, hemos sufrido una transformación positiva en los últimos cinco años, apostando por mucha calidad, un plan de inversiones anual importante para renovar infraestructuras y traer tendencias a pistas. Y, bueno, hay una apuesta continuada de todo ello. Tenemos comida para todo el mundo. Es decir, aquí lo que intentamos es que nuestro cliente es muy diverso. Diferentes perfiles, segmentos, orígenes. Entonces, cada uno busca su espacio de restauración. Entonces, nosotros hemos adaptado que cada uno de ellos encuentre una oferta de mucha calidad, gastronomizándolo lo más posible que podamos. Entonces, encontramos desde muy buenos bocadillos a bocadillos gourmets. Desde comida rápida a comida rápida fast good food, que le llamamos. Momentos de glamour, momentos de terrazas, momentos de restaurantes a la carta con un producto muy premium. Comida familiar, comida tradicional. Nosotros gestionamos tres sectores, soldeo, tarter y canillo, dentro de lo que sería una de las zonas de Gran Valera. Luego, en total, son seis sectores, con más de 500 trabajadores. En nuestro caso, son 230. Con más de 30 puntos de venta, en el total de Gran Valera, 60. Pues ahora estamos en la terraza Clicot. Tenemos aquí una barbacoa gourmet con planchas gastronómicas, con productos como Joselito, Carpie, Don Bocarte y la Catedral. Estamos en el sector de Soldeo, en el restaurante Gall de Bosch, donde justo podéis ver una de las novedades de la temporada. Es la terraza Clicot, lo que nosotros llamamos aquí como el Clicot Snow Club Gran Valera. Es una terraza ambientada en el concepto de champán, con una oferta de champán a copas, champán a botellas. Tenéis una zona donde es más reservada, que es el consumo de botellas, y otra zona libre para hacer copas. Todo esto puede ir maridado con planchas gastronómicas o con una barbacoa gourmet con bocadillos de pan de cristal, entre los cuales podéis hacer bocadillos tan selectos como carnes de Joselito, carnes frescas, y carnes de vaca vieja y gorda de chugichu. Aquí volvemos a encontrar a Imanol. En este caso, no para cocinar una hamburguesa, sino una inmensa chuleta. ¿Sabes por qué le echamos mucha sal? Por experiencia, porque los vascos, cuando ponemos chuletas, ponemos 30. Y al final hemos aprendido que poner mucha sal gorda por encima nos permite ir a toda hostia. Si no, no sabemos la que tenemos que echar. Luego la gente se empieza a hacer rollos en la cabeza, si antes, si después. Pues no es ni antes ni después, es sobre la parte que ya está asada, pero por pura experiencia. Y la experiencia es la madre de la ciencia. Aquí no hay cocinero. Aquí hay amor, pasión y lujuria. Un buen heguín. Realmente muy bueno. Lo hemos probado personalmente y exquisito. De hecho, todos los amantes a la buena cocina tienen la posibilidad de hacerlo aquí, en Gran Valera. Solo es necesario apuntarse al Snow Club Gourmet. Es un club que pretende que los amantes de la gastronomía y de la nieve puedan tener unas jornadas únicas en pistas con 15 marcas líderes del sector que forman parte de nuestra oferta y que en estos casos vienen a hacer acciones muy diferenciales con sus propietarios y estrellas mediáticas del mundo de la gastronomía. Se come espectacular y además estamos teniendo la suerte de vivir jornadas únicas con Carlos Piernas, propietario de Carpea y su línea de productos, la gente de Clicot con cenas maridaje. Este fin de semana vamos a tener una jornada con Imanol Jaca, propietario de Chugichu, de la vaca vieja y gorda con unas chuletas premium. Vamos a algo por descubrir. Solo al acceso de los socios que pagan un fee de entrada para tener segmentado este público que realmente quiere venir y a partir de ahí a disfrutar de poder acceder a ello. Bueno, os hemos dado la vuelta por la restauración de pistas, hemos estado en los sectores de Soldeo y Tartere y ahora lo que os aconsejamos es que bajo ningún concepto os perdáis el apresqui de la Barset. La Barset está en el sector de la Tartere, a pie de carretera y es para ir a disfrutar una buena tarde y tomar unas cervecitas y un buen champán. Así que seguimos la recomendación y finalizamos el reportaje donde lo habíamos empezado. A pie del Tarté, en la terraza del Arbacet, donde Roger continúa con su carácter incansablemente bromista y extrovertido que, entre otras cosas, hacen de este lugar una parada obligatoria.